Yo también sé jugar y me hubiera divertido Es mejor que llorar y sentirme malherido Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor, viví un infierno a tu lado Llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez llegó más grande, pero mucho que te ame Yo te pido disculpas y un día dije que jamás podría olvidarte Que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de equidad Alcenteos, te amaste y ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el colegio y sentí tu piel Lo de ti me enamoraba Quiero llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez llegó más grande, pero mucho que te ame Yo te pido disculpas y un día dije que jamás podría olvidarte Yo te pido disculpas y un día dije que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de equidad Alcenteos, jamás veí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el colegio y sentí tu piel Lo de ti, huyo de ti me enamoraba A ver, algo que esperaba Gracias.